¡Suscríbete al canal! 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 Pero como les digo, es un jugador que necesita que le pongan el balón. No es un jugador que va a ir a fabricar su propia jugada. Aquí hace una jugada personal, individual, muy bien, pero le ponen el balón al espacio. Miren que no es un jugador lento a pesar de su estatura. O sea, dos sacadas de fin al fondo, palo contrario, con mucha filustría, mucha calidad. Y ahí está el gol de este jugador Facundo Suárez. Que de verdad, uno viendo el video, lógicamente en los videos, como siempre hemos dicho, hasta yo juego. Pero miren el pase, también pone a corar a sus compañeros otra facilidad que tiene. Que es la de poner a jugar, es asociativo. Aquí también define. Siempre, siempre está bien ubicado. Otra característica importante del jugador. Miren cómo va buscando entre los defensas. Se mete el espacio y define de tacón. Un golazo. Un golazo, muchachos. Aquí nuevamente, va buscando por la banda, asociarse, mete el centro para su compañero. Que pase, sote. Que pase, sote, muchachos. Entonces, vemos que tiene una gran ubicación y la definición. La definición deja a los arqueros, pero mejor dicho, mirando para el dobio, como digo yo. Ahí viene el centro, la baja, se la pone su compañero, sirviendo de pivote. Gol. Bueno, ya estamos viendo acá, muchas jugadas del hombre. Otro cabezazo, miren al otro palo, en un tiro de esquina ganando. Pero tienen que ponérsela. Ojo. Si hay buen volumen de pases para este jugador, va a ser goleador. Miren, los tiros de esquina que se los cobren, a donde él va, va al primer palo, al segundo palo. Entra desde el centro, de cabeza, con la pierna. Entonces, por eso es que en transformar el hombre está evaluado en 750 mil euros. Miren, ahí también definiendo. Ahí sí es un gol de pronto muy de arquero, pero de todas formas tiene gran mérito el hombre que llega a la posición y remata como debe rematar. Aquí también, terminando la jugada. No, yo no lo había visto, pero de verdad me ha gustado mucho lo que les estoy mostrando. Que se lo quería compartir a ustedes, porque de verdad me parece un jugador con muchas condiciones. Bueno, miren, sin pararla, sin nada sencillito, sencillito. Va el hombre y busca, viene ubicado, muchas cosas para destacar de este jugador. De verdad, me parece un gran refuerzo, si viene América a hacer esto que le estamos viendo acá. Ya, nos puede ayudar muchísimo en muchas facetas del juego. Vamos a ver aquí, en esta, que también busqué y quería mostrarle a ustedes. Entonces, miren, acá nace por una banda el ataque, él llega y define suavemente después del pase de su compañero. Muchas, muchas aquí llegando después de un pase para rematar, solo. Miren el lateral, siempre aprovechan los laterales. Es otra de las situaciones que podemos ver acá, que tiene esa oportunidad de llegar y finalizar las jugadas. Siempre en punta, como delantero nueve. Ahí vuelvo a marcar otro. Y este era uno que veíamos hace un ratico. Entonces, en este caso, muchas cosas para destacar. Esperemos que tenga esa posibilidad también, ahora que llega a nuestro equipo, de que los surtan bien de balones. Quiero leerlo a todos ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué fue lo que más les gustó de lo que han visto? ¿Creen que puede rendir? Y bueno, si les ha gustado el video, recuerden regalarnos un like. Compartirlo en sus redes sociales. Seguir las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. No olviden, muchachos, la recomendación ahora para las fiestas, para las novenas, reuniones familiares. En Cali, la mejor sangría y la más rica tabla de quesos al 318-367-799. Donde mi amigo Brian, le dicen que lo vieron aquí en el canal. Y Brian les va a dar el domicilio gratis. Aprovechen para que queden muy bien con todos sus invitados. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, leeré todos sus comentarios, cuídense y hasta pronto.